No sé qué cuestionamientos está haciendo, lo único que yo le puedo decir a todas aquellas personas que los infractores son los que causan precisamente la actividad de la autoridad. En ese orden de ideas, el código de tránsito no es negociable. Yo no le puedo decir absolutamente a nadie que pueda infringir las normas de tránsito y que los servidores públicos, agentes de tránsito, no vayan a actuar. Los agentes tienen que actuar cada que hay un infractor de tránsito. No sé realmente cuáles son las aseveraciones que están haciendo, pero lo único que yo digo es que ahora no puede convertirse en un tema de discusión la aplicación de la norma establecida en el código de tránsito. Frente al tema de las ambulancias, ¿qué es lo que ha generado más polémica, Capitán? En ese caso el concejal dice que prima el derecho constitucional a la salud y no las normas de tránsito. Pues realmente resulta contradictoria esta aseveración por cuanto el derecho a la salud no se está vulnerando. Lo que se está haciendo es la aplicación al código de tránsito. Resultaría entonces ahora es la pregunta, ¿acaso el conductor es el médico? ¿Acaso el conductor es el enfermero? ¿Acaso el conductor es el camillero? Creo que es una infracción que comete un conductor que deja abandonada su ambulancia y realmente pues aquí resulta absurdo empezar a hablar de que se está afectando el derecho a la salud cuando lo que se está aplicando es el código de tránsito porque un conductor deja abandonado su vehículo que para este caso era una ambulancia. ¿Cuántas ambulancias han sido inmovilizadas en estos operativos que se han continuado adelantando por la Secretaría de Tránsito? No sé, creo que sabemos de dos ambulancias que fueron objeto de un comparendo porque invadieron el bicicarril de Santa Ana. Sabemos de otras dos ambulancias que desarrollan unas auditorías de control que estaba desarrollando la Secretaría de Salud no cumplían con sus requisitos y nos pidieron el apoyo para realizar unas inmovilizaciones, dos exactamente. y todo aquel vehículo que infrinja las normas de tránsito pues será sancionado.